La avispa asiática es una especie que se introdujo en Guipúzcoa y en la comarca del Vidasoa, hallado por 2010. Desde un principio llamó la atención de los apicultores, ya que gracias al poderío físico sobre la abeja autóctona, le permitía alimentarse de ella, consiguiendo así todas las proteínas necesarias. Un grave problema, ya que poco a poco la colonia de la vespa velutina nigritoras se ha ido haciendo cada vez más grande, haciendo peligrar la existencia de la abeja autóctona. El problema es que a pesar de saber que se trata de una especie invasora, que perjudica al ecosistema autóctono, todavía no se ha declarado como invasora. Ahora el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco que elabore en seis meses un plan para erradicar esta especie. La iniciativa presentada por el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y Aralar, fue debatida ayer en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Vasca y salió adelante con el apoyo de todos los grupos políticos. Por otra parte, el Partido Socialista de Guipuzcoa pidió a la Diputación un plan para erradicar la avispa asiática, ya que no se trata exclusivamente de un problema económico, también es un problema medioambiental. De momento, al igual que hizo Rafa, un vecino irundarra que avistó un panal en Guadalupe. Hay que informar a las autoridades de la presencia de esta especie. Hay que informar a las autoridades de la Comisión de Medio Ambiente de la Comisión de Medio Ambiente.